¡Vámonos a hablar ese tema! ¡Con permiso de los salcedos! ¡Con permiso de los cumbianderos! ¡Vámonos a hablar con los huaracheros! ¡Y no porque tengo huaracheros! ¡Que me gusta la huarachera! ¡Para Peluso, para Nacho, el morro, Hugo, el pocaluz, el abuelo, Jesús y Susi, los malogas! ¡Póntela de papá bocó para el famoso Peluso y la banda DJ! ¡Para el chanduco como sea un lacón en el águila cumbiatera! ¡Y para el bien de Jalarlaco! Dice, échale ganas, le voy a mandar un saludo a Raúl Lorenzana, que es la conga de corazón de parte de su canal Cruz, que gacho se siente y le ya pasamos a caer. ¡Un saludo! ¡Échale ganas, Raúl! ¡Todavía está chamaco, te falta mucho! Así que, Dios ordenarte y todo detrás de él. ¡Vámonos a hablar ese tema! ¡Mandando un saludo para toda la banda de Coro San Luis! ¡El morro, sigo suave! ¡La pequeña, hey, hey, hey! ¡Cómo dicen mis acciones! ¡Tarío, el enano y malotas! ¡Aviendo, hey, hey! ¡Para el abuelito, araña y la huela! ¡28 de diciembre, 15 años de la fiesta! ¡Disco, Roger, salido de rato! ¡Y salido a arcoínes! ¡Allá en la filapa soltera! ¡Para la familia Gómez! ¡Hasta San Nicolás, cuatestrés! ¡Para Edel, el mateo! ¡Qué? ¡Qué guapo! ¡Así, el perro! ¡Qué nos acompaña! ¡Bueno! ¡Ahora, con permiso de los salcedores y los cumbiaderos! ¡Ese tema va dedicado para la gente que gusta de la música de Cuba! ¡El famoso peluso! ¡Ale, mi vida! ¡Para que abra la rueda, la rubia que todos quieren! ¿Cómo dicen eso? ¡Ale, mi vida! 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 ¡Ay, no! ¿Cómo dicen eso? ¡Chanto pasará! ¡Ale, mi vida! ¡Ale, mi vida! ¡Para la familia Gómez! ¡Ay, Jesús, que las hagas! ¡Cómo dicen eso! ¡Ahí nos acompaña la banda de Galapagos, Algarida, y se esboza, para cerrar el rumbo! ¡Ahí nos acompaña la banda de Galapagos, Algarida, y se esboza! ¡Para cerrar el rumbo! ¡Ahí nos acompaña! ¡Ahí nos acompaña la banda de Galapagos, Algarida, y se esboza! ¡Ahí nos acompaña la banda de Galapagos, Algarida, y se esboza, para cerrar el rumbo! ¡Ahí nos acompaña la banda de Galapagos, Algarida, y se esboza! ¡Ahí nos acompaña la banda de Galapagos, Algarida, y se esboza! ¡Ahí nos acompaña la banda de Galapagos! ¡Ahí nos acompaña la banda de Galapagos, Algarida, y se esboza! ¡Ahí nos acompaña la banda de Galapagos, Algarida, y se esboza! ¡Ahí nos acompaña la banda de Galapagos! 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 ¡Ahí nos acompaña la A los sueños de los sueños A consumir la pena A consumir la pena A consumir la pena Que un daño del olor a otro ¡Hala con sabor! Venció el traño del universo que en la ciudad se deshizo Que en la tierra la venció a Dios Llegaron los hijos en la camada Y Manuel, Juan y V Daniel, Daniel María ¡Gensas, moscas! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ya, chao! ¡Ya! 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 Señor Salve, la tuve acuerda. ¿Se da tan behalde le pongo una gaita de uno, por favor? Vale, si le heimichudo paid áf pasteur? Claro que sí. ¡Elegante a su c쳤ado! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!